Sí, sabíamos que iba a ser muy duro, pero como somos piñalos ya sabemos que unimos una cosa, a nadie a salir campeón. Bueno, se puso complicado, se expulsaron los compañeros, se lesionó uno en los últimos, jugamos con nueve en los últimos minutos. ¿De dónde salían las fuerzas para continuar? Porque la última pelota que sacaste fue fundamental también. Lo lindo de todo esto es que estamos juntos, que empezó en la cuarentena trabajando juntos, separados, que volvimos, que nos fuimos de vuelta. Y creo que el factor de todo esto fue que siempre estuvimos juntos y el darse para adelante entre todos fue lo principal. ¿Qué fue lo fundamental que tuvo esta categoría para salir campeón? Bueno, primero ganar, obviamente, y el grupo, siempre. No, o sea, no va ni en el técnico, ni en el jugador, va en el grupo. Pero nada, el chelo se merece todo y creo que esto era una parte de lo que se merece, porque es una gran persona y para nosotros fue un padre todo el año. ¿A quién le dedicaste a este tío? A mi familia y a toda la gente que vino y obviamente al grupo que se lo merece. ¿Un mensaje para los hinchas? Nada, para los hinchas y que yo muero por Peñarol y que toda la vida que juegue voy a ser campeón.